El paro 9 de junio en Mendoza, hasta ahora, estamos esperando a ver cuál va a ser la metodología, pero los 25 gremios que estamos agrupados a la CAT, a la Cámara Argentina de Transporte, se han adherido a la medida y, bueno, algunos gremios más pensamos que nos van a acompañar porque esta medida la toma toda la rama del transporte de carga, transporte de personas, transporte de caudales y en algunas provincias a nivel nacional la recolección de residuos que está tercerizada también se va a adherir a la medida. Acá Mendoza va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que es aeropuerto, lo que es transporte de carga, transporte de personas, va a ser un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Mira, está el impuesto a la ganancia, como vos lo dijiste, que hace tres años a esta parte que venimos reclamando, más el desacuerdo que tenemos por el tope de las paritarias que se les ha puesto ahora y se está solicitando un aumento de emergencia para los jubilados también. El tope de las paritarias, cuando vos discutís paritarias, las paritarias son libres y acordás vos con la parte empresarial, pero bueno, a un tope del gobierno nacional, en el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación, todo aquel que arregle por encima del 27% no van a ser homologados los acuerdos. Eso significa, viste, una complicación para los empresarios que no pueden firmar con los trabajadores por más del 27%. El nacional va a ser la misma metodología que se va a tomar en todo el país, o sea, hasta ahora. Viste, esto puede cambiar en esta última semana, pueden haber algunos cambios, pero desde ya el paro se realiza siempre y cuando no tengamos una señal del gobierno. Hasta el momento la medida de fuerza sigue firme para realizarse el día 9 de junio. Hasta ahora es de 24 horas, pero se podría extender a 36 horas.